Si es cierto, todo se paga Fluye más la maldición De sentir como yo siento Destrozado el corazón De sentir como yo siento Destrozado el corazón Que nunca tengas sosiego Que vivas arrepentida Que te atormenta el recuerdo De que arruinaste mi vida Y que subras un instante La agonía sofocante Que abrace el corazón Como yo lo sentí un día Cuando supe la falsía Cuando supe tu traición Esa es la maldición Que sale de un corazón Esa es la maldición Que sale de un corazón Que sale de un corazón Que nunca tengas sosiego Que vivas arrepentida Que te atormenta el recuerdo De que arruinaste mi vida Y que sufra en un instante La agonía sofocante Que abrace el corazón Que abraza el corazón Como yo lo sentí un día Cuando supe la falsía Cuando supe tu traición Esa es la maldición Que sale del corazón Esa es la maldición Que sale del corazón Esa es la maldición Esa es la maldición